Fue aproximadamente a la 1.30 horas de la madrugada de este viernes cuando se recibió el reporte por parte de la central de emergencia de una alarma activa en el cajero automático HSBC de la empresa de autotransportes Nieto, ubicada sobre la carretera federal 1110 Abasolo-Irapuato. Al lugar acudieron las unidades de seguridad pública municipal de Abasolo y encontraron en la caseta de vigilancia a una persona del género masculino, al parecer el guardia de seguridad inconsciente. El hombre presentaba heridas por impacto de arma de fuego. Acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes indicaron que la persona no contaba con signos vitales. Asimismo, en el interior se localizaba una defensa de una camioneta amarrada con una cadena sujetada al cajero automático del banco HSBC, por lo que se realizó una inspección en la periferia y como a 1.5 kilómetros de los hechos se localizó una camioneta marca Ford F-150 color gris sin placas de circulación modelo 2019, la cual no contaba con la defensa trasera, al parecer la que participó en los hechos antes mencionados. La camioneta resultó con reporte de robo, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes quienes hicieron cargo de los hechos.